Esta embajada es del tamaño de la relación entre Argentina y Brasil. Con esta frase, el expresidente brasileño Ignacio Lula da Silva definió la importancia de la inauguración de la sede diplomática argentina en Brasilia, que cuenta con 4.000 metros cuadrados que a partir de hoy serán ocupados por la delegación diplomática de nuestro país. El acto fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par brasileña Dilma Rousseff. Esta no es una construcción cualquiera. La Argentina no tenía embajada propia en la casa de su principal socio y amigo. Teníamos embajadas en Washington, teníamos embajadas en los países desarrollados, pero aquí, en este terreno que hoy se ha levantado esta modernísima, me atrevería a decir la más nueva de Brasil y la más moderna, en Argentina había un terreno que había sido donado por el gobierno de Brasilia ya por la década de los 60, cuando se funda la ciudad de Brasilia y la Argentina jamás había construido nada aquí. Yuyos y me dicen que una canchita de fútbol, así era, para hacer picaditos argentinos-brasileros. De un lado la embajada de Uruguay y del otro lado la embajada de Chile. Y aquí en el medio, en el lugar de Argentina, nada. Él siempre me dijo, nunca te olvides, Brasil va a ser una de las economías más importantes del mundo y allí tenemos que estar nosotros, junto a ellos, complementándonos, integrándonos y desarrollando la región porque tenemos la responsabilidad por ser los dos países más voluminosos en territorio y en monto de la economía, tenemos una responsabilidad muy grande, no solamente con el Brasil, no solamente con la Argentina, sino con toda la región. Ha sido un evento para nosotros muy importante, para la Argentina muy importante y también para Brasil. creo que los que pudimos participar en esto tenemos que agradecerle que hayamos tenido la oportunidad de participar, no solo en el hecho de hoy, sino llegar al hecho de hoy. Y en eso quiero agradecerle a toda la embajada, a todos los funcionarios que trabajaron. También quiero agradecerle a los ex cancilleres Bielsa, Tayana y también a Timmerman. Quería agradecer también a los otros ministerios que nos ayudaron para poder llevar esto a cabo. Y naturalmente al presidente Kirchner, que fue el que tomó la iniciativa, y a Cristina Fernández de Kirchner, que terminó inaugurándola. Creo que la relación de Argentina y Brasil se merece un acto de este tipo. Y nosotros, los que estamos ocupándonos de la embajada y de la relación bilateral de Argentina y Brasil, tenemos un mandato que nos dieron dos presidentes y un expresidente, que es aumentar la integración, consolidar aún más la relación, lograr que Argentina y Brasil establezcan un marco en la región que se multiplique por todos los países. O sea que es un gran desafío. Un gran desafío para el presente, un gran desafío para el futuro.